En ocasiones yo me cuestiono Acudo a mi guitarra atiendo sus razones Arpegiando siempre con buenas intenciones Cantando con mi gente frente a la dictadura Conté de sus quebrantos su amor y su bravura Pero hoy ya está de más tanto derroche Si no ponemos pienso nos va a agarrar la noche La otra cosa, la otra cosa nos va a agarrar la noche Es que no me banco más este sistema Ese es el caso, ese es el tema Que a pesar de tanto y tanto palabrerío Ninguna copla resuelve el frío Llegamos tarde, llegamos tarde Y mientras tanto la cosa arde Si un niño crece entre la basura Ya está en derrumbe toda la ternura Se hacemos culto de la violencia Ya está en peligro la convivencia Y a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa Por eso hoy te propongo sin ataduras Que hay que afilar bien la dentadura Ponerle un pare a toda esta locura Y arrancar a morder Por la cultura, con alegría, con calentura Que la cabeza necesita de certeza Si no hay escuela, nadita empieza Y a otra cosa, y a otra cosa Y ahora te digo ya Y ahora te digo ya